Bien, voy a leer un papel literario publicado en Nacional el 22-9 del año 96, firmado por Edmundo Bracho. El artista, donde trata el concepto de posmodernidad, se llama Contra la ortopedia, arte para despresentarse. El artista, según la perspectiva posmoderna, articula su obra a partir del fragmento de la no linealidad, de la confrontación de lo que se entiende como arte culto con lo popular. El artista trata de imponer la copia de un original con el ánimo de desplazarle. La intención podría ser la de querer deconstruir toda una serie de conceptos claves para la sociedad del gran discurso. Las convenciones modernistas fijadas por el gran recit. Existe una tendencia en las artes orientada con creces a disolver el concepto de originalidad, a validar la copia y el simulacro, a aniquilar la representación. Cabe preguntarse si en nuestro escenario artístico, a modo de postura crítica, es pertinente absorber con ortodoxia esas nociones que, como ha dicho Terry y Clinton, son propias de sociedades del capitalismo tardío, postindustriales, originadas bajo la mirada eurocéntrica. En lo que concierne a nuestro contexto cultural, se puede argumentar que sus rasgos específicos de producción, creación, entre comillas, artística, pertenecen al rango de lo heterogéneo, fragmentario, supersincrético. Dicho de otro modo, en las formas culturales de Latinoamérica, conviven el pensamiento premoderno, el moderno y lo que podría llamarse el postmoderno avant à la lettre. Bien que la noción de postmodernidad aparece en y para el contexto europeo y norteamericano, podría decirse que los modos culturales en América Latina ya han venido presentando las condiciones de tal corriente de pensamiento, más aún su precedente. Con ello infiero que el carácter heterodoxo y multidireccional de la producción artística latinoamericana viene a mellar la hegemonía y el legitimar del discurso eurocéntrico. Es pertinente entonces sobre esa vasta mesa de negociaciones que es la crítica cultural, convenir que nuestro escenario condensa una sincronización de la cultura popular con el mainstream o cultura de masas dominante. Y por qué no, con aquella élite latinoamericana que se siente en casa en París o en Nueva York. Esta condición de postmodernidad, a pesar de sí misma, puede deberse por una parte a la simulación o a la copia de la cultura dominante, es decir, a la copia de la copia de la copia. También a la implementación dispareja de la modernidad. El carácter híbrido de la cultura latinoamericana, como dice García Canclini, supone un patrón caótico, un devaneo, donde la producción artística entra y sale continuamente del canon moderno. Basculamos ante las puertas de la modernidad porque nuestro contexto cultural está levantado en la hibridación social. Y esta condición la entendemos como crisis cuando echamos mano a discursos postindustriales. Nuestro escenario artístico actual evidencia también otro tipo de crisis, la timidez en preparar respuestas y propuestas que representen alternativas para discursos que no están construidos ni pensados desde un paraje periférico, como ha venido siendo Latinoamérica. ¿Y qué hacemos? ¿Tomamos tales discursos como autoridad? ¿Lo simulamos o disimulamos en la creación artística y en su crítica? Es evidente la forzosa transplantación del imperante paradigma occidental, por ejemplo, de la posmodernidad a nuestro contexto. En ello no siento riesgo, más bien mantengo que la preocupación por la llamada penetración cultural es una forma disimulada de chauvinismo o de ignorancia. Existe riesgo si cuando se evidencia una incapacitación por reconciliar reflexivamente la vastedad de paradigmas críticos, poéticos, premodernos, mágicos, modernos, plurales, como forma de subvertir la subversión de los nuevos criticismos dominantes. Nuestros particularismos culturales y por ende sus manifestaciones artísticas no deberían estar guiadas desde premisas que nos distancian de nuestro presente o acaso ya estamos irrecuperablemente enajenados de éste. Mirán Kundera nos habla de que la cultura con mayúscula no es más que una hija de esa perversión europea que es la historia, esa manía de considerar la marcha de las generaciones como una carrera de relevos en la que cada uno supera a su predecesor para ser superado por la que sigue. Fin de la cita. Es necesario suponer para tener sentido de nuestro presente entrar en la carrera de rupturas o es que acaso vamos hacia adelante, entre comillas, que no es siquiera nuestro Edmundo Bracho. Una reflexión en torno a a esta perenne intención de tomar las cosas de fuera, de engancharnos en un guión construido desde fuera y asumir el personaje. El personaje me parece que es lo que está criticando aquí el mundo Bracho, el hecho de que nos metamos en cualquier telenovela que se construya desde Europa y asumimos que tenemos que estar allí. En todo caso, ahí está el texto del mundo, con todo respeto para ustedes. En mi opinión, en la opinión de un profesor de apellido, López, que estuve en la UCB, López, se me va el nombre ahorita, profesor de estética, decía que lo mejor que nos podía pasar en Venezuela era que nos saltáramos la modernidad. Yo estoy de acuerdo, lo mejor que podemos hacer, aunque hablemos español y aunque sí tengamos marcados rasgos de que aquí llegaron las tres carabelas, aún así, inclusive llamándonos López García y todo, no olvidarnos de Europa, ni olvidarnos del occidente, pero sí de una vez por todas llegar aquí, estará en este territorio y desde aquí comenzará a producir una cultura, un hecho cultural responsable con el sitio en donde estamos, con lo que la población originaria tiene para darnos, inclusive lo debemos porque fue devastado, agredido, una agresión, de la cual debemos disculparnos. Digo, no, que deban disculparse los que se bajaron de las carabelas, sino nosotros, los que decidimos hacerlo, porque la disculpa no es una obligación. En todo caso, se me ocurre que sí, que sí vamos a hacer poesía, arte, creación, cultura no, como dice la cita que hicieron de Milán Kundera, de esa carrera de relevo que constituyó la historia, donde uno supera al otro. En todo caso, Borges, dice, creo que es Borges que dice algo más hermoso, dice que es a Borges o a Augusturul Herpete que le escuché decir esto, que no es mejor, no es necesariamente mejor lo que escribió las obras, las tragedias de Sófocles, no son necesariamente superadas por las tragedias de Shakespeare. Mira que estoy citando Europa, obviamente yo estoy, como todos somos muy occidentales, nos faltan algunas cosas. Yo había citado el género típico teatral de América que es la fiesta, no son necesariamente mejores las fiestas, las fiestas, las fiestas que se hicieron, no sé, en el siglo I o en el siglo II o en el siglo III, que es las que se hacen ahora. Solo son las fiestas. Ese es el género teatral por excelencia propio de este lado, de esta tierra donde estamos nosotros. No es el happening, no es el performance, no, es la fiesta. Bueno, ya leí este texto, espero que les guste. Les repito el nombre de este texto, es un texto del año 96, creo que es el mismo texto de por sí. Y es de Edmundo Brache, publicado en el papel literario del Diario Nacional, por cierto, creo que ese papel literario ya no existe. Bueno, Nelson López, desde Caricóa. Hoy en Caricóa son como las 4 de la mañana cuando le va a esto. Hoy es un 9, creo que es 9, 9 de julio del 2018. ¡Gracias por ver el video!